Un nuevo incidente en Manaus dejó al menos 5 muertos y 5 desaparecidos, sumando víctimas fatales por hechos violentos en penitenciarios en lo que va del año. Brasil tiene la cuarta población carcelaria más grande del mundo y en sus prisiones ejercen control y disputan poder diversas organizaciones criminales. Las autoridades denuncian que detrás de los últimos levantamientos estaría una disputa entre las bandas de drogas más grandes de Brasil.